¡Señora Presidenta! Una señora de su posición Debe ser cuidada con devoción Por un marido digno de poner Todo el mundo a sus pies ¿Cuánto dolor podría evitar? La vida está hecha para disfrutar ¡Basta! ¡Mire Bernardo! ¡Haré como qué! No hay tanta estupidez Espero que buena sea su intención Pero usted se equivocó de sermón Mejor muerta que hundida En esta mediocridad Me queda claro por su discurso No tiene idea de quién soy De dónde vengo ni a dónde voy Que por mis sueños yo todo lo doy Aunque sea humillada ¡Derrotada nunca estoy!